El chat se ve como enano, ¿no? A ver, ¿se me ve bien? ¿Se escucha bien la música de fondo? Ay, estoy muy nerviosa. Se ve muy oscuro. Para mí que se ve muy oscuro, pero no sé ahora mismo cómo solucionar eso sin liar la parda con la cámara. ¡Hizo! ¿Se ve ahora mejor? Yo creo que sí. Lo que hoy voy a enseñar son las compras de rebajas que está ayer en primal porque fuimos mi madre y yo a devolver una cosa que ella tenía que devolver cosa que se olvida y al final pues me compré muchas cosas. Tenía en mi cabeza a lo mejor buscar algo para mi cumpleaños porque mi madre se ha venido en ribísima y se va a poner elegantísima. Este tiempo he encontrado unos vaqueros míos negros y digo bueno, mira, pues me compro otros y los veo de rebaja. Bueno, me hago pico con algo. Yo este mes no quiero gastar mucho. Mi hermano me escribe por la mañana porque yo había puesto un reel os estoy contando todo esto para que veáis que yo no debería haber comprado todo esto pero bueno. Me he puesto un reel porque ha salido el nuevo juego de Harry Potter Legacy. Vendí mi única consola, por tanto no puedo jugar al juego. Mi ordenador no tiene las capacidades disponibles. Y mi hermano va y me escribe que si me presta la PS5 porque él no está jugando ahora mismo a la PlayStation. Está jugando con el ordenador y que si quiero me la empresta para que yo juegue al juego. Entonces yo de camino a la Go a primar me gasté en lo que vale el juego. Nada, estamos pendientes de que llegue y cuando llegue pues me traeré la PlayStation. Por tanto, este proyecto de empezar en Twitch no sé cómo va a salir porque yo me voy a encerrar en el salón y voy a estar jugando a todas. Su hermano salva vida. Mi hermano, el mejor hermano del mundo. Perdona por los que tengáis aquí hermanos, pero se siente. O sea, estoy muy agradecida. Tengo tantas ganas. Yo entré en primar habiéndome comprado el juego y diciendo mamá, pues solo me puedo comprar pantalón negro, no puedo comprarme nada más. ¿Creéis que mi madre me cree yo? Yo creo que no. Primar y New Yorker. Otro sitio al que entramos para mamá, a ver si encuentras algo de lo que tú estás buscando y me compré yo más cosas que ella. Casi todo de rebaja. Voy a enseñar primero lo que no es de rebaja. ¿Qué? Rubi le acaba de hacer un... Un punto ya está afuera. Esta chaqueta maravillosa forma parte de un traje con un pantalón más cortito y me compré las dos cosas. El pantalón ya lo he devuelto porque no me veo usándolo mucho y como no es de rebaja, es de temporada, pues la verdad es que no me apetecía 16€ en un pantalón corto. Chaqueta. Al carajo. O sea, es muy yo. Naranja, rosa, fantástica. Es curioso también el tema de esta chaqueta porque yo se la vi en un vídeo a Leti y Preti Angolet en el que Preti Angolet se lo elegía a Leti. Y no me gustó la chaqueta cuando la vi en el vídeo. No sé, había algo que no me entusiasmaba, pero mi madre la cogió en la tienda y me dijo ¡Ay, María, maravilloso, para el cumpleaños! Me lo probé y me dijo ¡Ay, me encanta, fantástico! Y la verdad es que la chaqueta me gustó. Es lo único que me voy a probar, creo yo, para que veáis un poco. Es muy mi rollo. Mi padre cuando la vio en mi casa me dijo es como de jefa. Y dice mi madre ¡Claro, por supuesto, si es que ella es jefa! Ya digo, me voy a quedar la chaqueta. La verdad es que es algo gordita. Abriga bastante, me gusta para invierno. Esta cuesta 35 euros, pero me parece así como original. No me acuerdo cómo se llama este estampado, pero los colores y demás me parecen originales y me parecen muy yo. El pantalón de traje es corto, sí. Es igual que esto, de tiro alto, pero cortito. Entonces se tiene que poner con media. Y claro, esta tela con lo que abriga ponérmelo en ese tipo de pantalón tan llamativo como esto, no me terminaba de cuadrar. De hecho, es que yo iba ayer completamente de negro, y me puse esta chaqueta y quedaba súper chulo. Y cuando me lo cambié por el pantalón era como, no, me gusta más cómo queda todo negro con esta chaqueta. Así que al final la devolví. Un poco caprichazo, la verdad, porque duele. No es algo básico, no es algo que necesite y 35 euros duele. Pero bueno, ya está. La talla 36 son gigantes estas chaquetas. Una cosa que me gusta mucho de Primark es que las tallas tienen bastante coherencia. Mi madre encontró un montón de cosas para ella que normalmente en Inditex, que son las tiendas que a mí me gustan. Ella no puede encontrar y a mí me empieza a costar. Siguiente cosa, que no es de rebaja y la única, vaya. Junto al pantalón negro, que era lo que yo iba buscando realmente, que necesitaba, me probé también este, que es gris. Y este gris, no tengo ninguno igual y este sí me lo he quedado. 14 euros. Tampoco está nada mal porque el precio normal en otras tiendas suele ser 20 y a lo mejor de rebaja te la encontrabas a 10. Pero de rebaja no había ninguno que fuese típico skinny y con súper tiro alto. O sea, todo esto de tiro alto. Otra cosa que me llamó mucho la atención de Primark es que tienen como tres o cuatro modelos de skinny. Ojo al dato porque todos no quedan iguales. El que a mí me ha gustado es Sculpin Skinny, Super High Rise y la talla 40. A mí los pantalones de Primark se me echan a perder rápido. Yo creo que no he tenido muchos. No sé si este es el primero. Iré contando. A mí los pantalones me suelen durar mucho, mucho, mucho pero es verdad que estos que son más pegados les doy mucha tralla. A lo mejor no me van a durar tanto. Y así empezamos con rebaja, ¿vale? De Primark bolso. Me compré dos complementos. Uno de los bolsos es este porque tengo varios pantalones y demás con estampado, camisetas con estampado con este color. Como últimamente quedo a lo mejor para comer en algún restaurante sobre todo con Paula y Manu. Y es como ese momento de comer y ya después hacemos otros planes. Pues me gusta este tipo de bolsos para eso. Y lo más importante es que comprobé que el móvil cabe. Este estaba de 11 a 4. Es que es más del 50% de descuento. Y además está muy chulo porque está separado en dos. La tira no se te enreda con el pelo porque la parte... ¿Qué le ha pasado así? Se enreda consigo misma no con el pelo. La parte del... Esto es solo este trocito chico. Está muy bien de tamaño me parece a mí. Tiene un bolsillito chico también aquí apartado pero no lo tiene con cremallera. Y me gusta mucho el tipo de cierre que aunque es con imán tiene el borde por aquí lo que te permite que se encaje. Porque a mí muchas veces este tipo de cierres de imán como que se despegan, como que se mueven y se abre fácilmente el bolso. Y yo creo que este va a ser más resistente. Cadena, María, cadenas. Pues eso. Parece muy llenito. Si sacas el relleno... Sí, tiene ese efecto. Pero muy, muy poco relleno pero sí algo tiene. Se queda así. Cierto, bien visto. Como sabe. Mi madre se compró otro bolso también de fiesta. Y yo me he quedado con este y mi madre se ha quedado con el otro. Era más chico que este que voy a enseñar y completamente brillante en muchos colores. Y este... No sé cuándo me lo voy a poner. Es de terciopelo y tiene la pelita que me pongo en las uñas. Entonces si me hago una manicura negra con pelita pues mira, voy a poner el bolso de juego. Ojo, eh. Ojo. Tiene este asa. En realidad es posible que la utilice bastante. Y después tiene una cadena que en este caso la cadena sí que es de las que te cortan el pelo. Así que es muy posible que yo lo utilice siempre sin cadena. Coño, qué duro está esto. Si quitamos el relleno este no es efecto mullido como decía antes Paula. Este es completamente liso. Y este sí tiene bolsillo con cremallera. Creo que no he hecho ni el saludo buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estaba muy nervioso. También estaba de once y en este caso un mes de cuatro estaba a tres euros. Fondo de armario ahí se va a quedar para la posteridad. Espero que no se me estropeja más. Complementos no me compré ninguna. Cosa extraordinaria. Estuve a punto con una pinza pero entonces vi la sección de zapatos y con lo que cogí en los zapatos pues ya me sentí mal y no cogí ninguna pinza. Zapato. Me probé varios. Estas botas que son más o menos altas y quedan bastante separadas del muslo. Un gemelo. Me pillé un 39 y en este caso estaban de 26 euros a 7. Básicas. Tengo unas de piel pero son mucho más apretadas entonces me las puedo poner con media pero si me quiero poner calcetines ya quito parado. Y además lo más importante son de piel buena entonces cuando llueve no me las quiero poner y esta pues me va a dar un poco más igual. Me parece que para estilos más informales pues queda bastante bien. Son muy básicas no tienen nada especial que me cueste ponerlos como lo siguiente que yo creo que a varias personas de aquí os va a gustar pero hay que reconocer que no están ponibles. Estos botines. Me gustó, me enamoró el color la verdad, el verde. Me encantó. A mi madre no le gustaron mucho pero cuando me los puse dijo mi madre son muy bonitos y estaba dudando entre esto y unas botas negras estilo de agua que tienen una suela rosa que me encantaron pero es verdad que esto me lo voy a poner durante todo el año y las botas no entonces al final me decidí por esto. A mi se me gusta yo les tenía echado los ojos son muy chulas. Hay varios colores como cuatro colores distintos en azul, en rosa, en lila pero este estaban de 18 a 10 y por eso me hicieron que me fijase. No tengo nada con este verde entre botella bosque. Es cierto que no son las zapatillas más cómodas del mundo no pesan mucho pero cuando levanto el pie como que en esta se me clava un poquito. No sé si con unos que este tienen más gordos eso se paliaría un poco y no lo notaría tanto en la esperanza que tengo pero tampoco es que sea un dolor muy fuerte ni muy agudo pero hombre no son tan cómodas como otros zapatos que tengo. Me pillé la talla 39. Había modelo de hombre pero era mucho más estridente. Si puedes ponle crema hidratante y así no te hagan daño por dentro dices pero es que es al doblado o sea es al pellizcá tiene la costura esta de la parte negra eso creo que es lo que se me puede estar pillando. Ya me paso a ropa me he enseñado ante la parte de arriba que son tres. Primero el chaleco que tengo es de New Yorker no sé cuánto vale porque ya he tirado o sea cuánto valía porque tiré la etiqueta pero me costó 7 euros un básico que no tenía ninguno y me parece un básico y necesario para muchos looks. Es larguito no es de estos súper cortos también me gusta porque al no ser muy gordito no se va a notar debajo de los pantalones o la falda pero no estoy ultra limitada con la altura que me tenga que poner de esos. Además las mangas se pueden alargar un poquito habían más colores pero yo llevaba tiempo con ganas de uno marrón. Ah ese es el que me dijiste del canal. Sí exactamente es muy marcado. Pues la siguiente muy distinta porque es de manga corta bueno tampoco mucho porque tiene una especie de canales aunque no es real canales tiene aquí un nudito y la parte de atrás es un poco más larga a causa del nudo. Es la talla es que ya empezamos XS y me queda bien ancha o sea si yo me pusiera una M que es la talla que suelo coger no me quiero imaginar cómo quedaría esto. Bailaría dentro por tenerlo ahí porque es una parte de arriba básica negra que creo que voy a utilizar un montón. En este caso costaba 10 euros y la pillé a 5 al 50%. de New Yorker me pillé esta blusa que básicamente es para trabajo de 17 estaba a 7 tengo alguna que otra de este estilo en plan con un estampado hilado en la tela y que además es medio transparentosa topitos estos que no sé cómo se llaman las mangas son súper transparentes la parte de delante tiene un forro pero la parte de atrás no el topo lo que pongas debajo sí que se va a ver más. La había en este color en blanca no sé si en negra en celeste la había en unos cuantos pero no tenía nada de este tono en rosa estuve a punto de pillarme en blanca pero dije no María que tienes ya cosas parecidas tienes parte de arriba blanca esto no. Me pillé la talla S el ribete este que tiene aquí me queda justo en el hombro y ya empieza a caer y se ve como esa caída pero la M me parecía demasiado larga la manga esta me está bien me gustaba mucho más la sensación desde lejos de esta camisa a la otra y el último es un top de Primark cortito otra vez cierto pelo tiene como si fuese las ballenas de un corpiño o un corset pero realmente no tiene nada es la propia tela me pillé la talla M y de 10 estaba a 3€ otro básico que lo tengo aquí colgado con todos mis tops bonitos para ponérmelo debajo de un jersey o de algo más o menos que se vea por ejemplo la camisa esta que acabo de enseñar pues me la puedo poner encima de esto y así pues se sigue viendo mono me quedaba para mi gusto un poco separado un poco ancho la S quizá me habría quedado más apretado pero me daba pereza salir a buscarla no he recordado dónde era que he cogido así que me pillé esta que tampoco está mal y como siempre digo no es probable que adelgace con el paso de los años sino que engorde o me quedo igual partes de abajo primera voy a empezar por lo más caro que es lo de New Yorker me compré esta falda vamos a ver muchas cosas de imitación piel sí es un poco cortito teniendo en cuenta que tiene cintura alta esta de 20€ me costó 5€ verde que te quiero verde me la puedo poner con esos nuevos zapatos o con unas botas que preveo que me van a regalar en mi cumpleaños que son maravillosas tengo muchísimas ganas de tenerla y lo primero que me pondré es posible que el día 1 será esta falda con esas botas va a quedar genial talla M el color es muy bonito sí es verde militar la siguiente falda he dicho que iban a parecer cosas de piel y no es la última también de New Yorker en este caso tiene la cintura más alta es más larga me encantó o sea está la vida el tiro y dije me gustó mucho es el mismo barrón el mismo barrón otro look hecho sí ya tenemos otro look con la camiseta rosa uy por favor qué bonito en este caso era un poco más cara o sea estaba el 50% de 20 a 10 y la talla 38 lo que sería la M no que puedo decir es que es magnífica puedo estirar la cintura vale me queda como holgadita pero me probé la S y la S me quedaba más o menos igual pero como que sabría más porque era más corta me gustaba mucho más como quedaba esta esta hizo que no me comprase un jersey vestido que me duele en el corazón la verdad con todas las cosas que me compré y me quedé con la cosa de tío me encantaba ese jersey vestido quería ser ese vestido muy bonito costaba solo 10 euros quería ser ese vestido pero como seguramente no voy a ir más a lago en mucho tiempo porque voy de mucho mucho pues se siente pero me voy a quedar sin ese jersey que era súper guay tío blanco naranja negro aviso el que avisa no es traidor vale es que los precios tío falda flúor es de pana entonces no la veo ni para muy primavera ni obviamente para venano para otoño o para invierno sí es altita queda súper bien de largura la verdad altita quiero decir de tiro y me pillé una 40 y estaba de 16 euros a 2 a 2 a 2 esto está amortizado desde que está colocado en el armario pero a ver 2 mira para por la noche sí la verdad es que sería un poco reflector si voy andando y me da un coche no me va a atropellar totalmente vamos eso sí que es perder dinero si no se compra excuse me es que dejarlo ahí era horrible qué bien compra hija mía es que primark hace rebajas de verdad a su lado cualquier otra tienda es insultante y las dos últimas cosas no me acuerdo con cuál de las dos pero con una de ellas me puse a saltar en el probador y todo de la felicidad de decir madre mía es que son chollazos y están súper guay las cosas me puse muy feliz ayer fue un día muy guay estoy enseñando aquí 16 prendas 16 cosas pero yo en el probador tenía como 20 y pico cerca de 30 si sumamos las dos tiendas de primark bueno las dos cosas que quedan son de primark este pantalón que también es de tiro harto harto es como de terciopelo con un forrito muy cómodo queda bastante amplio pero no de que haga muchas bolsas en un color beige precioso talla 38 y de 13 euros estaba a 4 no mucho más que contar no queda excesivamente corto y con media y eso yo creo que va a estar muy bien otro basiquito pantalones largos no pero pantalones cortos me probé pantalones largos pero no me gustaban me parece tan suave y tan agradable con este que llevo puesto también quedaría muy chulo las botas y este jersey no creo que tanto porque ya son muchos colores diferentes es muy tú este pantalón tengo algunas prendas de pantalones o faldas cortas pero tienen mucho tiempo hacía mucho que no me compraba este estilo de prendas que no sea en verano en verano sí pero para ponérmela en invierno con medios y por último este pantalón que es efecto piel talla 40 costaba 14 euros y me costó 2 este no le vi ni el precio porque no lo ponía por aquí pero como estaban todas las cosas de más o menos lo mismo lo mismo anchito anchito y muy cómodo ajustado a la cintura para ponerlo o con media sí porque es que esto solo no por dentro tiene un forro gustosito calentito muy contenta muy guay me apetece este año llevar medias y demás cuando se me pasen los moratones del paintball porque ahora mismo creo que le puedo asustar a alguien como veo mi pierna derecha se me están tocando y a primar es que las rebajas eran muy buenas tenemos que ir todos a primar primar va a tener una avalancha de gente cuando vea estos precios muchísimas gracias por estar aquí gracias a ti por hacernos partícipes gracias a vosotros por participar y apoyarme y estar ahí a mi me ha encantado venir ay gracias Pablo buen y bonito directo yo creo que estos van a ser más cortos que los de casillas de salida normalmente o no mañana me quiero cambiar las uñas y he pensado quitármelas fuera de pantalla porque eso es un rollazo además con el tono no se escucha nada pero hacérmelas en pantalla ya tengo claro el diseño no sé qué hacer porque eso sería un paso más me ilusiona pero es lo mismo es que ese directo puede ser largo y si nadie se apunta mañana lunes pues estás tú muchísimas gracias de nuevo voy a ir cortando nos vemos por aquí hasta luego a comer la una pues a mi me queda una hora para comer chao chau 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 Gracias por ver el video.